Vamos a cambiar de tema, está acá con nosotros, de los pocos funcionarios que nos traen buenas noticias. Ay, sí, qué bueno eso. En serio, ¿eh? Exacto. Por lo menos le toca dar buenas noticias. Estamos con Sebastián Giovelina, el presidente del Ente Tucumán Turismo. Buen día, ¿cómo está Sebastián? Buen día, ¿cómo va? Gracias por venir. Gracias, gracias por la invitación. Bueno, el turismo está asociado casualmente al descanso y a la buena noticia. A momentos agradables, a la alegría. Así que, sí, la provincia de Tucumán ha tenido avances en esta materia, así que la verdad que estamos muy contentos de poder darlo. Algo muy interesante que estuviste presentando hace un ratito solamente, ¿verdad? Sí. Que tiene que ver con que Tafí del Valle es ahora la primera ciudad digital. Sí, esto es una plataforma digital en la cual a través de la Cámara de Hoteleros de Tafí del Valle y hemos ayudado entre la municipalidad y el ente de turismo, bueno, y todo el gobierno de la provincia, a poder montar esta plataforma. Es una plataforma de información turística a través de código QR en la misma ciudad. Va a haber cartelería y folletería en la cual vos vas a poder levantar información en tiempo real de la hotelería, las promociones que hay en el momento, cuáles son las excursiones que podés tomar a lo largo de tu estancia en Tafí, los distintos circuitos, las rutas temáticas que hay en Tafí. O sea, todo lo que es información al turista es una manera más, y sobre todo en los tiempos que vivimos, de una manera ágil, moderna, tecnológica de poder llegar. Un smartphone y automáticamente, y como te digo, lo más importante de todo es que es en tiempo real. Entonces, por ejemplo, en plena temporada, por ahí, la hotelería está al 90 y pico por ciento y querés saber qué hoteles tienen disponibilidad, a qué precio, cuáles son las promociones del día, cuáles son las excursiones del día. Así que la verdad que es muy útil. Una pregunta vinculada a eso, el tema de la conectividad, de la buena señal y de que tenga el acceso a internet, por ahí falla en Tafí del Valle, sobre todo cuando se colma de gente. Sí, tenés dos maneras de poder acceder a esta plataforma. Una es casualmente a través de redes y la otra es casualmente levantándolo con tu código QR, levantándolo y no es necesaria. 4G por un lado y si no, con estos códigos QR a lo largo de toda la ciudad va a haber desde folletería que vamos a estar entregando en los lugares gastronómicos, por ejemplo, en los bares, en los restaurantes. O sea, offline. Es offline. Tenés online en una parte y otra parte que es offline, en la cual uno lo va a poder levantar con estos códigos QR y de allí poder informarse sobre todas las actividades que se pueden hacer, las promociones que hay en el Valle. No sabés que me parece bien relevante porque hoy por hoy las decisiones de los turistas en gran medida se basan en lugares que tengan mayor posibilidad de conseguir información de este tipo o no. En lugares donde tenés fácilmente cómo buscar o cómo conseguir, valga la redundancia, más información sobre qué hacer o dónde estar, capaz que termina definiéndote, me voy a tal lugar o a tal otro. Mira, una de las gestiones que hicimos del Ente Tucumán Turismo es tener la mayor cantidad de información certera para poder tomar decisiones de comercialización o de promoción. Entonces, creamos el Observatorio Turístico de la provincia de Tucumán, en la cual integra planificación y estadística, el Ente de Turismo, la Cámara de Turismo, que representa a todos los privados, la hotelería, la gastronomía y la universidad. Entonces, por ende, también estaba la pata académica. Y de los datos que conseguimos son muchos de perfil. Y en ese perfil nos arroja, primero, bueno, la franja etaria que viene a la provincia, cuánto tiempo se queda, dónde va, cuánto gasta, en cada uno de los subgrupos. Y un punto interesante que lo que vos acabas de decir es dónde consiguió la información para venir a nuestra provincia. Y te puedo asegurar que más del 80% fue a través de redes, a través de medios digitales, a través de internet, y de allí más, bueno, el boca en boca, por agencias de viaje, por gráfica que vio por ahí, porque estamos haciendo campañas gráficas en Buenos Aires y en los principales centros. No, y además, me imagino capaz que te incrementa el gasto diario del turista. Porque si de pronto tiene la posibilidad con el QR de ver qué actividad... Tiene más actividad. ...dice, me voy a tal actividad y gasto más, digamos, y más ingresos para los tucumanos, digamos. Es mucha más información y entonces, por ende, el turista tiene un abanico de posibilidades y no se queda con dos o tres y quizá está la actividad que quiere comprar y es un gasto extra que a nosotros nos sirve dentro del contexto económico y la transversalidad que tiene el turismo en la provincia y el gasto que eso ocurre cuando el turista quiere comprar algo más, ¿entendés? Así que nos sirve mucho. ¿Esto empieza aquí y puede replicarse? ¿Ampliarse a otro centro o incluso acá en la misma ciudad? Lo vamos a replicar. También tenemos la página web del Ente de Turismo, que es la segunda página web más vista de toda la Argentina. Es una página web muy interesante porque tiene absolutamente todo. ¿En cuanto a turismo, perdón? ¿Eso? En cuanto a turismo, sí. La primera es la de Buenos Aires, la segunda es la de Tucumán con mayor cantidad de visitas. Tiene desde el qué hacer, cuál es nuestra gastronomía, la hotelería, las excursiones, la información de un calendario muy vasto. Una de las cosas que tiene Tucumán es un calendario de actividades deportivas, culturales, de distinto tipo de turismo activo. Entonces, nuestra página web concentra toda esa información. ¿Qué se espera para Tafí, para el verano, en cuanto a ocupación? Creemos, y a razón de una planificación y un trabajo estratégico que venimos haciendo a lo largo de todo el año, que tiene que ver con esa planificación del desarrollo turístico, con la planificación de cómo promocionamos y qué promocionamos y dónde lo promocionamos. Sin lugar a duda, esta próxima temporada va a ser la mejor temporada de los últimos 10 años. Eso te lo puedo asegurar porque la verdad que todo está armado y planificado como para que así sea. Vamos a tener un número positivo seguramente luego de la temporada. La coyuntura de tener esta devaluación que ha sufrido el país también hace, primero, que ingrese mayor cantidad de público extranjero, o sea, un receptivo internacional. Claro. Se da la coyuntura de que tenemos en la provincia de Tucumán vuelos internacionales, o sea, que acceden rápidamente y de una manera franca a nuestra provincia. Y más allá de eso, el turismo nacional, que sí ha caído el emisivo internacional y por ende eso va a ser un mayor flujo interno de turistas en Argentina. Entonces, creemos que va a ser una muy buena temporada. Te robo un minutito más. Contame del Cadillal, que ya como te dije los otros días, a mí me parece un lugar hermoso y que ahora están por... El Cadillal es algo que lo venimos planificando hace ya tiempo, hace más de dos años. Hemos hecho un plan maestro para el Cadillal. La verdad que es un centro turístico excepcional que ha perdido el brillo. Esa es la realidad. El Cadillal ha perdido el brillo a lo largo de los años, hace más de 40 años. Era un centro espectacular. Cuando nosotros pensamos en turismo, pensamos en accesibilidad. Claro. Y hablar de una accesibilidad por autopista, que estás en 20 minutos en ese centro turístico que tiene un espejo de agua, que tiene una selva como la de las yungas, etc. Lo único que querés es infraestructura. Que es lo que carecemos en el lugar. Entonces, hemos hecho un plan maestro para poder primero sectorizar el Cadillal, saber que va a haber un sector de balneario, un sector de deportes náuticos, un sector de turismo activo, un sector gastronómico. A ello dotarlo de infraestructura como estacionamientos de autos para cada uno de estos centros, luminaria pública, seguridad. Estamos muy involucrados entre el Ministerio del Interior, que nos está apoyando para todo lo que tenga que ver con la limpieza, seguridad. El Ministerio de Seguridad de la provincia ya puso todo un dispositivo en el cual estamos por hacer controles tanto en la ruta, con IPLA y policía. Y dentro del Cadillal también estamos armando un destacamento policial que va a estar en el centro de este complejo gastronómico. Vamos a tener la primera etapa culminada para el comienzo de la temporada. Son tres etapas muy fuertes. La primera es el centro gastronómico, que va a funcionar como restaurante, bar. Hay otro... O sea, ¿eso ya va a poder funcionar para esta temporada? Para esta temporada, sí. Buenísimo. A mediados de la temporada vamos a sumar también una plataforma que nosotros le llamamos Pontones, que también va a ser un bar flotante, que eso va a llegar aproximadamente entre mediados a fines de enero. Calculamos ya para Semana Santa todo lo que es la parte de costanera. Estamos haciendo un paseo costanera que tiene que ver también con locales comerciales, con... bueno, un paseo costanera, como lo que tienen en distintos lugares de Argentina y del mundo. Y después intervenimos todo lo que es la parte de la ruta, en la cual también hay una intervención muy fuerte donde se va a reacomodar todo lo que es ese centro turístico. Pero vamos a conocer otro cadillal, un cadillal con muchos más servicios, con baños públicos, con restaurantes, con bares, con locales comerciales, de artesanos, sobre todo servicios de calidad, que es lo que estamos buscando para, como te digo, ese ABC que tenemos en turismo, que es la conectividad, que haya un recurso y el recurso natural lo tenemos a la vuelta, falta servicio. Y eso es lo que estamos planificando ya hace más de un año y medio atrás y ahora ya ejecutando la obra que, si Dios quiere, la tendremos lista para principios de enero, todo lo que es la parte gastronómica. Se suman un sector de food trucks, se suma un sector donde va a haber salidas de paseos de lancha, de tirolesa, paseos también en bicicleta. La verdad es que va a haber mucho también de empresas que van a estar brindando servicios en el lugar. Va a haber también todo un sector de playa donde va a haber camastros blancos, como hay en la playa, camastros blancos, coctelería, música ambiental, chill out para toda la tarde y noche. Muchos de los servicios que nos encantaría tener a todos los tucumanos, porque esto está pensado para los turistas, pero para los tucumanos también. Todo lo que le hace bien al turista, le hace bien al tucumano. Un lugar que va rápido, puede ir a hacer algo, volver. Exactamente. Gracias, Jevelina. Por favor, al contrario, gracias a ustedes por la invitación. Por favor. Bueno, escuchábamos al presidente del Ente Tucumán Turismo, Sebastián Jevelina.